Minuto Disney Concert ¿Sabías que hay eventos especiales en Walt Disney World Resort? Como Disney After Hours Boobash Es un evento de Halloween donde encontrarás a tus personajes disfrazados y el parque ambientado para esta ocasión En los meses de noviembre y diciembre se lleva a cabo el evento Very Merry Christmas que celebra la Navidad con espectáculos, comidas, fuegos artificiales y mucho más Durante todo el año en el parque hay otros eventos especiales que son comunicados por Disney No son tan grandes pero sí igual de entretenidos especiales y llenos de mucha magia Descarga la aplicación en la Play Store o App Store como Disney Concert Para más información comunícate al 07-413-4500